¡Hombre de paja! ¿Qué está pasando? ¡Madre mía! ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en otro vídeo del Stick to Stickman con la nueva actualización que estamos en la empresa Neuralink es decir, la empresa de Elon Musk en la última partida vais a ver cómo consigo llegar bueno, de hecho, me paso el juego consigo llegar hasta Elon Musk y matarlo y convertirme yo en el dueño de la empresa con un combo de poderes telequinéticos brutalísimos. Así que nada, como siempre aquí tenéis una partida grabada en directo con todo vosotros, ¡empecemos! Es que una vez consigamos ya las armas buenas ya lo tenemos todo hecho pero es que las fotos son una puta basura de arma vale, empezamos con la pistola lo cual no está mal Red Roll Explosión hombre de paja por cierto, porque no se pelean aquí los científicos tiene que haber peleas tiene que haber peleas ahí guapas entre ellos se han cargado a los dos de una toma, toma, toma a ver más o menos espera un momento, ¿esto es de aquí? ah, vale, sí que han muerto los científicos de aquí arriba control mental control mental control mental la jabalina también estaría bien pero bueno, sobre todo control mental control mental level 2 control mental level 2 ¿y por qué no? hacemos lo típico de ir sacando un montón de hombres de paja para que se vaya muriendo y vaya sacando experiencia de gratis porque cada vez que lo matan consigo experiencia puedo ir dando vueltas aquí sacando bichos de estos y llegar ya a la segunda fase ultra cheto porque creo que no hay máximo a la vez me sigue dando experiencia venga mata al bicho ese de ahí ahora aquí saco otro mira, ese lo he matado yo bueno, claro aunque los mate yo me da la experiencia igualmente es una movida rockets vale, cada redroll me da dos más de experiencia hostia, lo he conseguido en la primera fase ya chaval ¿qué dices, loco? ¿qué dices, loco? hombre, paja además lo que tienes es que lo controlo de vez en cuando o sea que cuando me vaya a atacar lo controlo yo automáticamente pistola pistola ah, sí el segundo nivel de pistola pedo vamos a ponernos el pedo vamos a probar a hacer esto es una estrategia totalmente válida a la hora de conseguir experiencia para nada chichi para nada chichi esto, yo creo que yo creo que esto lo nerfearán en plan de no más de X veces por por nivel por favor no abuse de nuestra hospitalidad pedos venenosos venga ya voy con pedos venenosos ya voy ya voy super cheto ¿qué dices? espera un momento lo puedo controlar mentalmente ¿no? ahora no me ataca porque lo tengo controlado mentalmente ya está muertísimo redroll mind control mind control level 3 venga va ya me van a venir la experiencia eh ah no ese no ha muerto creía que era porque había muerto ya a ver señor mueras tome tome que tome muerto muerto me viene la experiencia me sirve vale pues no sé a qué level hemos llegado ya en la primera fase pero está potente está potente esta es la buena chicos a ver esperamos aquí el hombre de paja vamos a ver si aquí se arma una peleita buena no no los científicos esto bueno no pasa nada con los hombres de paja lo compenso pero bueno me apetecía conseguir un poquito más de vida extra a ver vengan aquí vengan aquí entre que los controlo y el hombre de paja yo creo que está potente ¿no? más metano cuando se tropiezan esto de aquí vale más metano ahí que se vaya muriendo tatatatata ahí vamos a soltar aquí mind control tres trabajadores venga va son tres trabajadores otro hombre de paja son tres trabajadores ya los que controlo cada ocho segundos ah cabrón que me dispara usted ah mira hombre de paja este de aquí sigue vivo señor muérase hombre de paja fire blast o me pongo ya la jabalina vamos a hacer un red roll me subo la pistola me subo los pedos para que duren más sí señor maldita sea científico te salvaste por esta vez ese mal juego stick it to the stickman que me da si me quedo aquí y yo mismo me cargo a mis hombres de paja me quedo aquí yo mismo me cargo a mis hombres de paja y me dan experiencia pero vamos a ver aquí arriba a ver cargados a ese y ahora me tiro pedo os destruyo a todos subo más el nivel de pedo vale subo el nivel de pedo buenísimo venenosos se expanden que más se puede pedir a ver señor dejé de pegarme maldita sea por cierto se supone que controlo a tres enemigos cada ocho segundos me juraría que debería haberlos controlado un poquito más mira hay dos pedos chaval espérate que aquí arriba todavía hay científicos con esto los pedos se explotan cuando hay una cuando hay fuego nunca me lo he puesto venga va vamos a ponerlos es la primera vez que lo pongo me servirá vale el primer boss de estos a ver a ver a base de pedos explosiones por cierto que le ha pasado que le ha pasado al al a mi hombre de paja se ha vuelto hay un poco raro hombre de paja no 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 uff casi vale se atufa con el pedo buenísimo mira experiencia 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 oh baby re-roll y gano vida y vida máxima explosión venga explosión lo que puedo hacer es ir sacando por aquí a tope de hombres de paja que conforme los matan yo gano experiencia es otra forma de sacar aquí experiencia infinita para que con el boss igual me la juego y me llevo alguna hostia al otro hombre de paja ay ya ha muerto el hombre de paja no me dura entre mis explosiones y mis pedos también conforme me van siguiendo se me han muerto por lo cual ya ves chaval experiencia experiencia la pistola la pistola vamos a subirnos la pistola creo que ya podemos ir matando un poquito al tío este de aquí o que claro mis ataques también van a por el hombre de paja es un poco contraproducente su puta madre ya está me lo cargué me lo cargué bueno lo de la vida no hace falta que vayamos a por la vida vamos a ver que cosita buena nos da esto extra re-rolls extra re-rolls me da 3 con lo cual puedo aumentar 6 veces mi vida máxima o sea 6 de vida máxima pero no vamos a ponernos más más esto más rango a ver hombre de paja que se vaya matando entre ellos ahí buenísimo que vayan saltando por los aires hombre eh mira re-roll los pedos duran 10 segundos venga los pedos duran 10 segundos pidenme experiencia gracias 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 yo por aquí dando vueltas matando lo menos posible para que sacara los máximos hombres de paja así que a subir de al lado gracias gracias mira experiencia 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 25% de que me den el doble de experiencia venga sirve también para los co-workers o también para solo co-workers o también hombres de paja este me ha dado doble a ver lo verás y consigo uno venga voy a ir a ser usted voy a ir a ser ya voy a ir a ser ya no pasa nada llave chaval cuando controlas a alguien en las cabezas le aparece el chip no me había fijado hombre de paja toma au 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 maldita sea necesito más re-rolls para recuperar vida muérase muérase muerto lo que pasa es que uff uff el ataque normal de este con las fotitos es una basura esto tiene que paja quiere disparar al tío ese de abajo no vale que no lo dispara porque lo había controlado a ver explosiones y pegos explosiones y pegos everywhere vale gracias re-roll me pongo la ametralladora ya o hago más re-rolls mira vamos a hacer más re-rolls para recuperar más vida y ametralladora perfecto chaval mira 30 de vida máxima ametralladora impresionante hombre de paja mira pues si pongo al hombre de paja lo mata lo mata de los disparos ¿no? me sirve hostia mira cuánta peña entraba aquí ahora chaval uff menos mal que los pedos y las explosiones están haciendo aquí estragos que si no hombre de paja ¿qué está pasando? madre mía me pongo este me pongo este un exosqueleto la jabalina la jabalina la jabalina se puede chetar bastante hostia mira mi hostia me ha metido ese ah vale eso que explota de vez en cuando es porque los pedos la gente dispara con los pedos oh se va muy bien porque así cuando me disparan ya hay un pedo por ahí vamos explotan y se mueren oh buenísimo hombre de paja hostia pero cuánta peña hay aquí me pongo el fireblast impresionante nos vamos mejorando la jabalina vamos mejorando la jabalina a ver si me quedo aquí los pedos duran la vida pedos duran la vida madre mía hombre de paja mientras se van matando ahí entre ellos ay 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 esa cámara esa cámara no me gusta nada hombre de paja pedito ametralladora control mental hostia cuánta peña hay aquí chaval pedo 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 me trae ahí un pedo hombre de paja ah que me hagan menos daño esto cuando consigo experiencia me baja el cooldown de forma que cuanto mato luego más mato gracias 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 bien bien buenísimo 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 vale pusiamos 16 de vida 16 de 30 pero 16 de vida que no está nada mal vale y ahora aquí aquí es donde vienen los ex-saviors creo que aquí es donde vienen los ex-saviors le llevas un pedo ahí chaval y además explotan buenísimo casi prefiero que se quede el pedo a que exploten porque si explotan el pedo desaparece reroll mejoro la jabalina buenísimo hombre de paja uff madre mía willy madre mía willy estoy perdiendo demasiada vida voy a tener que hacer más rerolls estoy perdiendo demasiada vida aquí tengo experiencia vamos a pillar la experiencia hombre de paja uff no, el hombre de paja ha muerto automáticamente porque ha muerto automáticamente el hombre de paja bueno, vienen los de aquí abajo bueno, tengo el control mental la verdad es que el control mental va de lujo porque así se entretienen entre ellos y va chachi vamos a ponernos la otra minigun otra minigun hombre de paja ah, ya se ha muerto aquel de allá ya se ha muerto aquel de allá uff 12 de vida aquí he perdido bastante vida eh si no es vicio el si que ahora si no leo el chat es porque estoy aquí ocupado chicos lo siento mucho experiencia experiencia hombre de paja pedo, pedo, pedo pedo casi prefiero que los pedos no exploten si tienes sobre todo el veneno no conviene que exploten los pedos es contraproducente vale, a ver a por este la verdad es que las ametralladoras destruyen el tío este, cosa fina espérate que ahora hace una explosión si hombre de paja cuánta peña ya hay muertísimo chaval lucelar esto de aquí minigun vale, ya tenemos la primera minigun tenemos la primera minigun chaval hay que dar uno de esos primera minigun conseguida a ver si conseguimos la segunda hostia, estoy a 2 de vida espérate que estoy a punto de morir chaval aquí si que necesito ponerme que me recuperen la vida si full health que son 34 de vida quiero decir not bad aquí he muerto este de aquí muerto muertísimo vale, 34 de vida y no está mal no está mal tenemos tenemos poderes molones no, no, no no me controle no me controle hombre de paja me puede controlar aunque no tenga línea visual de de visión línea visual de visión ole visión ole visión aquí no vienen más excedios me suena que venían más excedios necesito más power típico día en la oficina así esto cae en el health pack aumenta la vida máxima uno de máxima vida por cada habilidad esto es que lanza con cada vez que hay un impacto de bala puede lanzar un misil yo lo veo yo lo veo muchísimo más con los pedos ahí chaval 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 ¿por qué está pasando? muerte y destrucción mira me he quedado ¿ves? si no explotaran los pedos y yo me quedara ahí en medio no se me acercaban ni de coña la siguiente vez que tenga de esto no hago lo de los pedos hostia Xavier 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 vale 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 madre mía madre mía willy madre mía willy madre mía willy eh 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 esto esto la jabalina la mejoro mejoro la jabalina mejoro la jabalina hostia explosión chaval eh otro Xavier otro Xavier ahí abajo a ver ¿dónde está? está ahí el Xavier correcto que se vayan muriendo todos mira controles dos mentalmente Xavier muerto todo muerto todo uy 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 todo muertos 25 de vida tengo no está mal estoy casi en el final chaval vale yo me quedo aquí yo me quedo aquí a tirarme pedos y a sacar muñecos de paja no 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 ahí hay metralledoras de estas tira para abajo tira para abajo que vienen que vienen los grandes que vienen los gordos matalo 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 mira la segunda mira segunda minigun ya está muertísimo chaval ya me he cargado todos los miniguns vamos aquí disparo desde arriba chaval matenlo todavía vienen más gente a por ellos chicos cuanto más vengan ahora mejor más experiencia voy a conseguir cuanto más vengan mejor que me rodean que me rodean no sé qué está pasando mucha muerte mucha destrucción y mucha experiencia eso está bien fire blast fire blast la explosión ya es nucelar total vale ya está baciámonos de aquí vale este es el final 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 chicos final final donde está el bicho mis miniguns lo que pasa es que nunca le dan del todo se teletransporta antes de que le dé duro no, no estoy desde las puertas se va volando hostia ¿qué ha pasado? ¿tú que son zombies? ¿qué es esto? es gente controlada son como zombies que vienen a por mí hombre de paja ¿y estos no dan experiencia? no, estos creo que no dan experiencia ¿no? o sí sí, sí que dan experiencia ah, pues que vengan que vengan que vengan que vengan seguro que si luego filtras ahí el sonido ese es como matar al enemigo matar al opresor aumenta la vida máxima esto recibo uno menos de daño aumenta la vida máxima y así también me recupera vida vale eh, eh, eh no, no pero quiere moverte ¿qué pasa ahora? ¿por qué estoy estoy agilipollado? ¿qué ha pasado? uy, 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 uy ¿pero qué está pasando? no me entero de nada me he quedado me he quedado medio sordo a ver no tengo minigar ¡no! tengo todas las habilidades ahora, ahora me habían capado todas las habilidades lo tengo, lo tengo chicos tira, tira, tira ¡muevete, muévete! minigar, minigar ¡oh, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡lo tengo, chicos! ¡lo tengo, chicos! ¡eres mío! pero, ¿por qué? ¡ahí estamos! ¡he matado al robot de Elon Musk! esto, espérate que esto no acaba todavía ¡sí! autonomía lograda el cuerpo del antiguo director de la empresa cae eh, ante ti es una mezcla de máquina y carne vale, ese era Elon Musk había se había hecho ahí medio cibor él solo con este nuevo poder puedes volver eh, puedes cambiar la forma del mundo empezando por tu nueva compañía ¡ahora la compañía es mío! ¡ey! ¿no he desbloqueado un personaje secreto? ¿no se supone que se desbloqueado un personaje secreto? ¡no! ¿cómo? no me dan ningún personaje secreto pero bueno he conseguido pasármelo impresionantemente con una build de pedos explosiones y miniguns que es lo mejor que hay en este juego así que nada chicos si os ha gustado y queréis más dadle a like suscribiros para ver futuros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah ¡no! 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 ¡no!